que hola mi raza que roja como andamos chorio que evolucion mejor que andamos machin aqui con Chori y lejón Bcash aqui andamos Bcash para toda la raza lejón bendiciones mi compa Bcash, mi compa Brandi, saludazo gracias lejón, gracias chori, donde chingados andamos dile por favor donde andamos, donde somos, donde crecimos, donde hicimos seawak, donde jugamos basketball, donde escribimos nuestras letras, nogales, no give ill, no aqui, ya se la sabe, de donde somos, no give ill, no gales arizona, ambos tambien, we got family both on both sides, saludos pa todos los que tambien estan alla querendo hacer eso en Mexico, saludos sonora, saludos sonora, este es ambos nogales, nogales sonora y nogales arizona, asi que aqui andamos dándole, presentándole a mi compa Bcash, perdón mi compa Brandi, ahora que chori, te acuerdas tu, te acuerdas tu, cuando bailabamos? bro, asi que nomás, we gonna take it back, asi como la Federica era, este bata te pasa es que 1990 que wey, ah que era, ah i think it was 2002, 2000, yeah 2003, 2001, mira, te acuerdas, yo me acuerdo bro, que, actually get tapes, practice mix perfect, so, mira, peaches and cream salia, jagged itch, where the party at, y hasta and one mixing, como se llamaban los, como se llamaban los, los, los salones un dia, las quinceñeras, las quinceñeras, eran quinceñeras cuando mi compa andaba ripando ahi, no, 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 iguasha, it got, it got to the point on the, me and you became so popular, yeah, yeah, yo bailaba, no saben que yo bailaba, yo bailaba, 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 pero, no, no vamos a un video, a ver que fue, era un poco mudo, medio viejito, pero todo bien, eran, era nada, que salones eran? bro, era el, el VF, el VFW, es que eran unos cuantos, Diamond House, Diamond House, uuuh, washa bro, the moment que supe que tu, pues ya, ya, la rifa, el machine, tan a casa, acá chilen, ¿me entiendes? Dice que yo estaba bueno, no lo sé, ¿me entiendes? ¿me entiendes? bro, aquí está el Babuca, aquí está el Babuca, oh shit, ven a hacer los battle, bro, aquí está el Babuca, se está quemando a todos, vente, ya, ¿dónde estás? ahí voy bro, oye, fíjate que te usé una cosa que, si había muchas coseras que entrabas, y la pista se abría, cuando empezamos a bailar, y eso era lo chingón lo bonito, The Miz, The Miz, The Miz, es lo que me gustaba cuando, cuando tú ibas para allá, qué onda te hablabas y dices que tú te hablaban que chingón, que chingón, que chingón, pero ahora estamos ahí, andamos todavía pegando, así que, sí, aquí andamos, aquí andamos, pero it was really good, good times, it was really good times, que I wish que tú estuvieras, es cuando están en la jungla, oh my god, fue la jungla, éramos como 15, way back, y me llamé todo, bro, first place, first place, oye, y qué te ganaste, qué te ganaste, y gané $250, wow, y un 12, un pichy buggy, 2003 más o menos, ¿dónde andaba yo? exactamente, no sé, pero, 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 pues llegó el punto ya cuando está Baden al último, dije, eh, sí, güey, tenía que estar aquí, sí, just, just to make it real, yeah, exactly, sí, me encantaba verte, güey, los bailes, me encantaba verte, qué onda, güey, porque la verdad yo también me decía, güey, ¿quién es el que trae algo? Entonces es Bcash, o sea, es Bcash, es igual que pueda, que pueda, que pueda, porque nunca lo hizo, que puede ganarme, pero Baden, es lo que es, Baden, ¿qué me platicas tú de tu rollo que no ganes? Es que chori, a ver, pero, I mean, I mean, we've been doing them that since 2000, early 2000, Oye, ¿tienes, tienes, tienes rato haciendo, escribiendo, 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 Yeah, yeah, writing, and, you know, doing all that stuff, but there's producing, recording, Sí, güey, o sea, que tiene rato de, de todo ese, como, como, con él, o sea, cuando inició a Bcash, Era, ¿los inició con qué? Hizo un grupo que se llama Hollow Back, Hollow Back, Yeah, man, way back, it is, love and respect to all the ex-members, but, you know, Se sillo el rollo y, it's for life, no? It is, it's a brotherhood, y, it is, Y a todo más, I don't know, we're talking about, que, más de 22, 3 años, Yeah, 20, 20 some years, 30 some years ago, It's been hot, it's been non-stop, wow, Se evolucionó acá el 2020, que voy pa' tres años este año, Y, güey, miren ustedes, que ustedes andan en ese mario por, por, años y años, Y, gracias a Dios, ahí va, güey, ¿Qué rosa, y cuás, trae algo tú para, para albums? Dude, yeah, este año, va, I'm gonna bring out an album, solo album, Um, I've been always rocking con mi homie, aquí en Bcash, you know, best, best out there, guys. So, you know, I got a lot of history, pero now it's time for me to bring out this album. Yeah. Bring you a little bit of Bad Andy's world. Fíjate que se me gusta todo el tiempo, me ha gustado aquí, güey, el, 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 Dude, me ha gustado un signo para el chorus, para el, el hook, de la rola, güey, Porque te has una voz bien cabona, soy bien perra, es lo que es, Y es lo que es, ¿me entiendes? Sin, a ti me respeto, o sea, aquí en Lugales, hay muchos, El hombre que me ha salido también, a la chinga, pa' qué, pa' qué, pa' todos, a todos, A todos, a todos. No vamos a hablar mucho más, pero, hey, hay muchos aquí que andan ahí, Chequen el dato, aquí con Chori, vienes, aquí con Chori. Aquí con Chori, the best show out there. Ahí vamos, ahí vamos, vamos a empezar a tirar algo que se pueda convertir en algo para, Para ayudar, para ayudar a la raza y la chingada, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que tú traes ahora? Me lo han estado pidiendo, el Latino World Four. Latino World Four. Pega, bro, pega. Latino World Four. Me pegó mucho, el 1, 2, 3, si quieren el 4, pues el 4. Esas son las canciones que le enseñó ahorita en el live. Ahí estoy trabajando, working on them, so. Y aparte, I can't leave behind in hip hop, bro, so. Tengo a Bad Andy, tengo a Fernie, shout out to Fernie. Shout out to Fernie. Shout out to Fernie, que también es muy fuerte, Fernie, que anda machinata con muchas cosas. Lecán, le abrieron, se me hace que le abrieron a ustedes a Busy Bone. Busy Bone. Chequen el dato por allá, chequen los redes, chequen los videos, para que chequen lo que es. Busy Bone, was pretty big, ¿me entiendes? Busy Bone, es Busy Bone, es Busy Bone, es Busy Bone, both things in harmony, so. Big shout out to Busy Bone, homie. Yeah, so it was, it was good to meet Busy Bone, good guy, rey, good guy, great guy. Yo, güey, estuve con a Epistema, y yo, güey, dijo, ¡Evolution! Con Little Ra, güey. I was drinking with Little Ra, güey, sí, güey, sí, güey. I was drinking with Little Ra, güey, y yo, güey, qué onda, güey, qué pego, no, si mal por Evolution. Yo, güey, yo tenía el corón, güey, ya. Somos en Nogales, bro, small town. It's a small town, many people don't think it's possible, pero imagínate, güey, opened up for Busy Bone, Little Ra, güey, Evolution. Fíjate que andamos a, vamos a realizar, y dejar de realizar ahora. Así que pues, vamos a realizar todo lo que tenemos, güey, y podemos ser más chingos. Talento lo tienes más chingos, talento lo tienes cabrón, también güey, me gusta el estilo que atras me. Yeah, güey, es decir, Logi Bill, stories, chiquitos, chiquitos. Cuéntate una a tuya, es que es rollo. Hubo historias de Nogales, alguien chido, chido, sabes, hay too many stories to tell. Tírale una ahí, tírale una ahí para que chore la Nogadera. Estamos chambeando, ¿no? And then, um, I see this new guy, ¿no? Up on the forklift, ¿no? Este vato trabajando produce, acá, mira, who's the new guy on the forklift? Y bien pesado, está haciendo wheelies y la verdad. Y el nuevo, y el nuevo, y el nuevo. So, las compañías, we were sharing, uh, storage, ¿no? Ahí, warehouse, son dos compañías, ¿no? So, it's the other crew, ¿no? Y el mato está haciendo CWAC con el forklift.